Informativo Mundial de las Misiones Ellos son espías. Debbie fue la primera persona bautizada en la iglesia adventista de Mongolia, y eso enfureció a su madre, Sereñat. Era el año 1992 y se estaba produciendo al fin del comunismo en el país y con eso la apertura al cristianismo. La madre de Sereñat era atea y reclutaba activamente nuevos miembros del Partido Comunista del país. Su influencia en el Partido Comunista fue tan grande que recibió condecoraciones con el rostro de Carlos Marr. Debbie, la hija, había sido la primera persona convertida al adventismo en el país, pero su madre pensaba que los cristianos eran espías. Parecía que la madre nunca aceptaría el cambio de su hija, pero fue entonces cuando surgió un pequeño grupo adventista. Ese pequeño grupo se creó para atender a las partes interesadas, y Sereñat asistió a las reuniones solo por curiosidad. Quería saber qué había hecho que su hija cambiara tanto, convirtiéndose en una persona tranquila y amable. Durante este periodo también fue bautizada la hermana de Debbie, que anteriormente se había opuesto firmemente al cristianismo. La madre notó el cambio positivo en el comportamiento de su otra hija y quiso aprender más acerca de Dios. Después de mucho estudio de la Biblia, Sereñat, la madre, se bautizó en el año 2000 y se hizo fiel a Dios. La madre, que alguna vez fue una reclutadora activa para Carlos Marx, se convirtió en un fuerte testigo de Jesús. Dejó el comunismo, se hizo discípula de Cristo y guió a muchas personas a Jesús. La madre fue fiel hasta su muerte. Incluso en sus últimos días, ayudó a su ofrenda a la causa de Dios en el país. Sereñat falleció a la edad de 74 años en 2020 y su funeral no siguió las tradiciones mongoles, sino cristianas. La ceremonia fue tan diferente para sus familiares que quedaron asombrados y quisieron saber más de Dios. En su lápida está escrita la promesa bíblica, Bienaventurados todos los que esperan en él. Parte de la ofrenda de este trimestre construirá un centro social para presentar a Dios a los niños en Mongolia. Seamos generosos.